En un operativo realizado en el sector del Bazar de los Puentes, la Policía Metropolitana se incautó más de 25.000 medicamentos que eran comercializados de manera irregular en esa zona céntrica de la ciudad. Tras el operativo que permitió la incautación de más de 25.000 pastillas, medicamentos y ampollas, la Policía pudo establecer que estos productos eran obtenidos en varios barrios de la ciudad, por medio de una especie de treque en el que los delincuentes ofrecen algo material a cambio de pastillas o medicamentos. Pidiendo en los barrios el cambio de estos medicamentos vencidos que para el presunto hecho de reciclar hay mucha gente incauta que lo ha cambiado por vajillas, lo ha cambiado por veladoras, lo ha cambiado por cuadros y ahí está la gran fortaleza de este delincuente que están en los barrios recolectando estos medicamentos y los comercializan ahí en el sector de los puentes. Se pudo establecer que detrás de este negocio ilícito hay varios grupos organizados. Eso no es una situación del azar, que es como una opción de negocio que pronto le miró a alguna persona, no, son organizaciones criminales. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía abstenerse de comprar medicamentos fuera de lugares autorizados, advirtiendo que estos al estar vencidos o adulterados pueden tener efectos negativos en el cuerpo. El mundo punto com.